En Cúcuta, la rama judicial representada por los jueces de la República hoy salieron a protestar por varias circunstancias, entre ellas la falta de personal para evacuar los procesos represados. Al igual que el resto del país, la rama judicial en Norte de Santander también está a punto de colapsar con la cantidad de procesos represados y la falta de funcionarios que permitan dar cumplimiento y respuesta ante los centenares de procesos judiciales que a esta región del país llegan a diario. Los jueces somos conscientes que existe represamiento en los asuntos a nuestro cargo, hay mora, hay atraso, pero queremos contarle a la comunidad que es materialmente imposible para nosotros seguir atendiendo la demanda en la prestación del servicio de justicia si no se efectúa de manera urgente e inmediata una ampliación de la planta de personal. Hay estudios muy serios de asociaciones que indican que aproximadamente el 90% de la planta de personal de la rama judicial está congelada desde el año 1991. Los jueces en Norte de Santander han señalado que buscarán de alguna forma la atención del gobierno nacional. Los jueces en Norte de Santander han señal.